TÍTULOS EN EDICIÓN CENTRAL DE NOTICIAS Cuatro detenidos con ocho kilos de marihuana en control de gendarmería. Los gendarmes con asistencia del CAN antinarcóticos descubrieron los 21 paquetes amorfos con la droga. Dos hombres y dos mujeres de nacionalidad paraguaya quedaron detenidos. En la mañana del pasado 13 de diciembre, integrantes del Escuadrón 7 Paso de los Libres se encontraban desplegados sobre el kilómetro 536 de la Ruta Nacional 14 en el control de Tapevicua cuando detuvieron la marcha de un vehículo Toyota de bandera paraguaya en el cual viajaban cuatro personas mayores de edad que se dirigían hacia la ciudad de La Plata en Buenos Aires. Los efectivos llevaron a cabo las pruebas de campo de narcotés, las cuales arrojaron resultado positivo para cannabisativa. El Juzgado Federal de Paso de los Libres orientó el secuestro de la droga del vehículo de cinco teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa. Los cuatro involucrados, dos hombres y dos mujeres de nacionalidad paraguaya, quedaron detenidos. Acción Social presentará el Coro Navideño en Plaza Independencia. El municipio de Paso de los Libres presentará el Coro Navideño el próximo viernes 16 a las 19 horas en Plaza Independencia. La iniciativa forma parte de las actividades navideñas que se realizan en la ciudad y busca involucrar a los jóvenes, a la comunidad con el espíritu navideño. La Secretaría de Acción Social ha trabajado en la formación del coro a través de la actividad Navidad en tu barrio. Reunión de la Comisión de Emergencia Provincial por el Déficit Igneo. Mientras se espera una prórroga en la declaración de emergencia para los sectores más castigados en la provincia, el titular de la cartera de producción se reunió con diferentes referentes para analizar lo realizado por el gobierno y lo que deben decidir de aquí en adelante para el sector. Exactamente, tuvo dos partes la reunión. Primero, informar todas las acciones que realizó el gobierno provincial a partir de la declaración de emergencia agropecuaria ya por el mes de febrero, que rige desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año. Todas las acciones que se hicieron de forma directa, tanto aportes que provienen desde la eximisión de impuestos, impuesto inmobiliario, marcas, señales, tasas, etc. Todo el aporte directo que realizó a partir de los fondos del Tesoro Provincial, con subsidios a los productores, aportes de forraje, alimento balanceado, remates de pequeños productores. Entonces, toda la línea, una información actualizada de todas las líneas de crédito que se otorgaron a través de Banco de Corrientes, Fidecor y CFI, que en total todas las acciones llegan a una inversión pública al orden de los 5 millones de pesos. Lo cual, por supuesto, mitiga, aunque sean parte, los daños que generó esta situación tan grave que fue la sequía del último verano. Y luego, un análisis de la situación actual. Lamentablemente, como ya es conocido, la situación de déficit de lluvia sigue, se ha extendido. Tenemos un tercer año consecutivo de situación de niña, que estos eventos están ligados al cambio climático. Evidentemente, nos están jugando una muy mala pasada. Y lo que hemos trabajado es analizar sector por sector, actividad por actividad, departamento, para poder tener información actualizada que nos permita tomar las mejores decisiones, más adecuadas y mitigar esos daños a los productores, en particular a los más vulnerables. Tras ser condenado por violento, quedó detenido de inmediato. Pidió perdón a su expareja y dijo que no actuó en forma premeditada. Al finalizar la audiencia, hubo cruces entre la defensa y el fiscal. Como consecuencia del brutal ataque, la mujer continúa con ayuda psicológica. Es el caso de Mariano Casado, quien recientemente fue condenado en paso de los libres a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas simples, coacciones y daños simples en concurso real, cuya víctima fuera su expareja. Ordenaron su inmediata detención que se efectivizó. Fue trasladado a la Comisaría Segunda de la Ciudad. Más información en www.infolibres.com www.infolibres.com www.infolibres.com